Y que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en el resumen de esta película La Hora de Tu Muerte, nunca te descargues esta aplicación Es una aplicación que te descargas y ¡pum! Te dice cuándo vas a morir, o sea que yo de ti no la descargaría Anhelo, si esto es una película, esto no existe de verdad ¡Shh! Cállate por favor Deja... ¡Ah! ¡Esto es culpa tuya! ¡Ah! ¡Hecho polvo! Déjame que me... inversa, que me metes la película, ¿vale? Por favor Así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, deja un pedazo de like Suscríbete si no te has suscrito Sabes que me puedes seguir en Instagram, TikTok, por todos los lados Y vamos a ver, vídeo original en la descripción Con te la cuento, para mí, de los mejores que resumen Una enfermera descarga una aplicación que le dice la fecha exacta en la que va a morir Esta aplicación existe, no la vayas... Pero cuando te mueres, te mueres en dos días ¡Nena! ¡Que te mueres en dos días! La fecha exacta en la que va a morir Esta aplicación existe, no la vayan a descargar, ¿eh? Existe la aplicación, ¿eh? Si veo que hay muchos likes, me la descargo Aunque tengo miedo Todo empieza en una fiesta Un grupo de amigos habla sobre una aplicación que cuenta las calorías Pero cuando uno de ellos la busque, encuentra la de Countdown Una aplicación que te dice cuándo vas a morir Todos creen que es buena idea descargarla Y el que vaya a morir primero, se toma toda la botella A unos les quedan 63 años, otros 32 A Corny le quedan 3 horas Pero... ¿3 horas? ¿3 horas? Bueno, bueno... No le dio importancia Al final se va con Evan, su novio Ella se da cuenta que no está en buen estado para manejar Se pelean y decide irse caminando En ese momento la aplicación le dice que no respetó los términos y condiciones ¿Qué? Le quedan 7 minutos de vida, pero no creen... ¿Pero cuáles eran los términos y condiciones? Néstor Cuando llega a su casa escucha un ruido extraño No... Se acerca, pero su teléfono suena Algo la mata y la mata cuando termina su tiempo En otro lado, Evan se estrelló Y vemos que esa rama iba a matar a Corny Pero aún así, nada pudo evitar su muerte Ah, o sea que los términos y condiciones Es que por el que la aplicación sepas que vas a morir No puedes intentar esquivar tu muerte, ¿no? Tengo miedo, güey Vamos a seguir la historia de Quinn Es una enfermera Y vemos que uno de sus pacientes es Evan Él está asustado por una cosa Y en ese momento le enseña la aplicación Le dice que su novia no subió a su auto Porque creía que iba a morir en 9 minutos Pero de todas formas murió esa noche La aplicación le dice que va a morir durante su operación Pero Quinn le dice que no pasará nada Es solo una aplicación falsa No sé qué dijo, pero miente Más tarde todos celebran que Quinn pasó su examen Scott les enseña que morirá a los 87 años Y el Dr. Sullivan vivirá hasta los 98 Hostia En ese momento llevan una mujer drogada Le inyectan Narcan Que es algo que contrarresta la droga si la mujer revive Quinn se va y cree que la mejor idea es descargar la aplicación Segundo, ¿cuáles son los términos y condiciones? Dice que... Bueno, es que no entiendo chino, o sea que no puedo Las 22 horas y 37 minutos Hostia Después va a la casa de sus padres por algunos papeles Aquí conocemos a su hermana Jordan Y antes de irse conocemos a su padre Ahora sabemos que la madre de Quinn murió hace algunos años Y el sábado tendrán un viaje para visitar su tumba Al día siguiente vemos que a Evan le quedan 3 minutos Se da cuenta que no quiere morir y huye de su operación La aplicación le dice que rompió el acuerdo pero no le da importancia Va a huir por las escaleras Pero las luces se apagan y ve a Courtney Su teléfono se cae y segundos después muere Más tarde Quinn se da cuenta que Evan murió Va a buscar su teléfono pero tiene contraseña Después va donde están los cuerpos y los desbloquea Aquí se da cuenta que su tiempo se acabó Quinn está nerviosa por la aplicación Le dice a su padre que no pueda ir con ellos a la tumba de su mano Le quedan dos días Momentos después la aplicación le dice que rompió los términos y condiciones Vemos que el doctor Sullivan no es tan buena persona porque acosa a Quinn Hostia Ella quiere decirle a su jefa pero el doctor se la lleva Cuando la aplicación te mande una notificación suena así En la noche Quinn no puede borrarla y mientras investiga encuentra una noticia de la novia de Evan En los comentarios encuentra un video donde pasa esto Pero todos los comentarios dicen que el video es falso y se tranquiliza Y al final rompe su teléfono Al día siguiente va a comprar un teléfono nuevo a la tienda de Derek Pero cuando se va se da cuenta que Countdown se instaló Aquí entra Matt que ve que algo malo está pasando Quinn va a morir en 21 horas En la cámara de su auto ve una figura extraña Pero atrás no hay nadie y desaparece Iba a ser que se estrellara y en ese momento Matt sabe lo que está pasando Le enseña que le quedan 18 horas Después hablan sobre la notificación de que violaron los términos y condiciones Le dicen a un anciano que la descargue Pero antes de aceptarlos leen Dice que los usuarios deben aceptar su destino Y aquí se dan cuenta que los dos cancelaron un viaje que iban a hacer En los viajes es donde se supone que iban a morir El doctor Sullivan les dijo todo lo que pasó Pero les dijo que ella lo acosaba y la suspenden Después van a la iglesia con el padre más cool de todos El padre John Le hacen una pregunta importante Él está obsesionado con los demonios Y cuando le cuentan todo lo que han pasado Él les enseña una historia Había un príncipe que debía liderar un ejército Fue con una gitana y le preguntó si sobreviviría a la batalla Entonces la gitana le dio un pregamino con el momento exacto de su muerte Él iba a morir en la batalla Pero le dijo que no lo usara para salvarse y cambiar su destino El príncipe envió a su hermano a la batalla Pero él no murió y la ganó El príncipe regresó con la gitana Ella le dijo que la muerte no iría por él Sino el demonio Osin Cuando el príncipe cambió su destino Osin fue por él Pero no para matarlo Sino para atormentarlo hasta la hora exacta de su muerte Y al final le sugiere hackear la aplicación Después vuelven con Derek para que la hackee Y cuando abre el código hay un texto en latín que Quinn le toma foto También están todos los nombres y fechas de las personas que lo han descargado Quinn se da cuenta que su hermana va a morir 3 minutos antes que ella Y Derek les agrega muchos años a los 3 Quinn y Matt están felices Pero claro, claro, eso no tiene sentido O sea, me refiero La aplicación, por arte de magia Te dice el día que vas a morir El día que la muerte va a por ti Si tú incumples eso Si tú incumples el día de tu muerte Lo que pasa es que el demonio Como recompensa de que te haya dicho cuándo vas a morir Si no cumples eso Él te mata y se queda con tu alma O algocillo o entendido Aunque hackees la aplicación Y te ponga que tienes más tiempo Es mentira Porque el día de tu muerte es ese O sea, ese es el día de tu muerte De la muerte yo creo que no puedes escapar De seguir con sus vidas De aquí podía haber terminado la película Al final los dos creen que es buena idea no estar solos Y pasan la noche juntos Matt le cuenta que cuando tenía 10 años Tenía un hermano menor Se puso grave y sus padres le daban mucha atención en el hospital Matt se puso celoso y le robó su juguete favorito Y días después su hermano murió Quinn le dice que un día su madre la castigó Y se escapó a la casa de su mejor amiga Y cuando su madre salió a buscarla La atropellaron Y eso es lo que los atormenta Al final duermen juntos Pero las luces se apagan Alguien viene a la puerta y es Matt Lo sabía ¿no? Esa madre le estaba abrazando En ese momento la aplicación cambia sus fechas de muerte a la original En otro lado Jordan vio que la aplicación se actualizó Se da cuenta que alguien está prendiendo la luz Y cuando se esconde abajo de la cama empieza a escuchar la voz de su madre Que va toda hostia pero llega Quinn y Matt Y van a buscar al padre John Él lee el texto en latín Dice que la maldición los perseguirá hasta destruirlos Y como es una maldición Sabe que puede romperse Como el diablo es el padre de las mentiras Tienen que demostrar que miente Si alguien muere antes o después de lo que dice reloj La maldición terminará Solo necesitan ganarle por un segundo El padre John quiere hacer un círculo con Sally Y bendecirlo para que ningún espíritu entre Pero claro la maldición es la que os he comentado ¿no? Claro pero si escapas a la muerte La maldición Claro 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 O sea si que tiene sentido ¿no? El demonio te dice cuando mueres Claro si te escapas a la muerte El demonio te ha maldecido y va por ti Entonces si tú haces que el demonio no te mate Entonces has escapado de la muerte Minutos después terminan el círculo A Matt le queda poco tiempo Quinn lo besa para que no se sienta mal Y en ese momento se va la luz Todos están adentro del círculo Los objetos empiezan a caerse Y aparece el demonio que no puede entrar al círculo Pero va a hacer algo para que salgan En ese momento llega el juguete Y el hermano de Matt Sale del círculo y se lo lleva Quinn se va toda hostia a rescatarlo Y vemos que a Matt no le pasó nada Bueno ahora si está muerto Quinn llora y vemos que Jordan está sangrando La lleva al hospital y en las noticias ve que el tren que iba a tomar Matt chocó Una enfermera le dice que ella también la acosaba al doctor Sullivan Y aquí es donde se da cuenta que puede matarlo antes para romper la maldición A las dos les quedan pocos minutos Pero Quinn va por Sullivan Quinn lo seduce y le dice que lo verá en la sala Cuando llega le da un merecido putazo Lo va a matar pero Ossin lo salva Y sabe que su plan va a funcionar A Jordan le quedan dos minutos Quinn está cazando a Sullivan Lo ataca y cuando lo va a matar Ossin la saca volando Sabe que debe encontrar a su hermana Jordan se está escondiendo del demonio Porque en menos de un minuto va a morir Le quedan solo unos segundos Y cuando la va a matar llega Quinn Se va a sacrificar para acabar con todo Pero en ese momento tiene una visión de su madre Que le dice que la abrace Pero Quinn es toda una crack y se mata Ossin la levanta para matarla Pero Quinn muere un segundo antes y rompe la maldición Y Ossin se hace cenizas Jordan está llorando por su muerte Aquí se da cuenta que en su brazo escribió Narcan y la trae en la mano Jordan se le inyecta igual que como vimos al principio Y Quinn revive La hora de su muerte se detuvo Al final ellas y su padre van a visitar la tumba de su madre Ven que el Dr. Sullivan terminó en la cárcel Porque acosaba a muchas enfermeras Pero cuando se van le llega la actualización 2.0 de Countdown En la escena posterior y todos vemos que Derek está en una cita fallida de Tinder Se va la luz y el demonio lo ataca Así termina Countdown Vayan a seguirme mis rezos Está muy guapa la película La verdad que me parece No sé, un buen concepto Y pues eso, ¿no? De un fantasma que dice Cuando vas a morir Y si no mueres Él va por ti porque te maldice Yo por si acaso no me voy a descargar la aplicación de Countdown Porque me da miedo Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Si veo que es muy apoyado Me la descargo y vemos qué pasa No te la descargues No te la descargues No Hasta luego, chao, chao Suscríbete Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete